El camino acaba en Obradoiro, se inicia con un gesto grandioso. Alexander Petrovich pide disculpas a Juan Antonio Corradán y comienzan caminando juntos. La expedición ha comenzado desde la fortaleza de Valencia, donde nos acompañaron el gerente de Xacobeo, Rafael Sánchez, el presidente de la Cámara Municipal de Valencia, Jorge Méndez, y el concejal de Cultura de Valencia, José Montes. El protagonista llegó al punto de encuentro preparado con la mochila que la acompañará durante el trayecto, por parte de Correos y su servicio, PAP Mochila. Al igual que la pasada edición, Juan Antonio Corradán fue el invitado especial y el encargado de entregar el bastón del peregrino al protagonista de esta cuarta edición. El grupo dejó atrás tierras portuguesas para adentrarse en la provincia de Pontevedra a través del centenario Puente de Hierro. Y a continuación, se tomó la opción de bajar por un sendero pronunciado a orillas del Miño. A partir de ahí, se comienza a vislumbrar la silueta del Concello de Tui. Antes de abandonar la localidad, Aza y Corbarán firmaron balones y camisetas ante el pabellón con los niños del Club Baloncesto Tui. A partir de este instante, la expedición se adentró en la profunda naturaleza de los bosques gallegos, encaminándose a la LIC Gándaras de Buiño. Pero con una parada técnica antes, en el Puente de Santelmo, también conocido como Puente das Febres, para realizar Aza y Corbarán una interesante y profunda entrevista. Para finalizar, el grupo puso rumbo directo a Porriño, pero no sin antes de gustar el maravilloso catering con el que nos delitó Ideas Peregrinas. En el Porriño finalizó esta primera etapa, completada con mucho éxito, ganas y emoción, Poraza, Marco, Corbarán y el resto de la expedición obradurista. ¡Buenos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.